¿Estás cansado de que siempre te aparezca vídeos aburridos? Hablando mods chata que ni valen descargar. Entonces que dicen mi público quieren que presenten los mods siiii. Entonces verán hoy, los 10 mods épicos que puedes descargar en tu celular. Comencemos cracks. Puesto número 10. Indie Cross, que tiene sus mecánicas de cada semana del vaso, de Sans y de Bendy. Es una petición, de un suscriptor que quería con mecánicas como el juego original, siempre la humildad mi gente. Viene en un archivo comprimido, o sea en archivo zip, y si no me entendieron les dejaré en la pantalla. Y como lo ven en el vídeo 100% real no falso, tiene casi todas las mecánicas, pero a mi ha llamado la atención, del Bendy y del vasito xd. ¿Cómo instalarlo? Necesitaremos esta aplicación que es un logo verde, y el mod banda, que dejaré el mod apk en la descripción del vídeo banda. Luego entra a la aplicación, encontrarán varias carpetas, pero lo que importa es esta carpeta, entran, y buscamos el archivo zip, y es esta, lo extraen aquí, que tarda un poco de extraerse. Pero aquí está la carpeta, lo pulsan y arrojará varias opciones, pero nosotros elegiremos cortar, que está el dibujo de tijera, y luego apretamos en esta parte, luego en el memoria del dispositivo, después a Android. Data. Y ahí lo pegan apretando en este botón y listo para disfruten. Puesto número 9. Poppy Playtime, Conejo Demonio. Este mod me ha llamado la atención porque sus mecánica, es diferente que otros mods, la cuestión es de ver los colores y tu repetirlo, yo personalmente no puedo jugar porque no memorizaba nada xd. Recuerda que todos los mods que he mencionado, están en la descripción del vídeo detallado mis panas. Y ya vieron el capítulo 2 de Poppy Playtime, yo a decir de verdad no lo he visto xd, pero comenta si lo has visto porque esa razón, se inspiraron en hacer este mod. Ya dije mucho relleno mejor pasemos con lo siguiente, así editor de 5 pesos pon otro top. Puesto número 8. Monika X vs Sonic X. Este mod es una recreación del original pero al boyfriend le reemplazo la monika xd por alguna razón somos Sonic.x. Pero bueno, dejaré los créditos porque no quiero que me funen y comenta cual mods quiere que traiga. V. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que youtube diga que saqué en un nuevo vídeo panda, y si no se suscriben iré a tu casa a decirlo nichan xd. Deseo llegar a los 100 suscriptores, quiero hacer mi sueño realidad así que, dejen su pulgar arriba para motivarme a hacer más vídeos mi gente. Y bueno mi gente este es el mod si quieres como se escucha, le dejaré en estos 5 segundos y pasemos con el siguiente. Puesto número 7. El Sonic Pajero, con el récord mundial de la paja por su rapidez, xd si me entiendieron comenten. No se porque rapean si Tails puede golpear a Sonic Pajero, al inicio dice unas palabras sabias escuchemos bandita. Este mod, me llene de risa por el diálogo y del Sonic también, al final dice algunas palabras el Sonic Pajero. Puesto número 6. Flippy, el osito cariñocito xdddddddddddddddddddddddddd, este mod tiene dos canciones, pero es tan buenardos uno es bien tranquilo, pero la otra canción es una bestia, soy muy rapero xd. Miren su carga de pantalla está muy chulo banda, descarga ya, solo pesa 50 megas así que no seas tacaño y descargatelo. Banda en este vídeo dividiré en dos partes, porque instale muchos mods que mi Motorola se calenta cada rato igual que tu amigo xd, sacaré el vídeo en dos días, o mañana quien sabe pero lo har para ustedes mi gente bonita. Saludos mi gente. Saludos.